Para la gente del Facebook que está muy presente, dice para saludar a Josué Monroy y toda la gente de Misiaguala Hidalgo, un saludo para Sonido Yerdad que ya nos está escuchando para Misael Castillo, un saludo para Alfredo Pokémon, para el meme El Amor, hasta Tlaxiaca Hidalgo toda la gente de Acambay, guerreros sonideros de Acambay hoy siempre con Sonido Yadson para el vanidoso nieto, saludos a San California, para la chaparrita, ahí está para Edgar Pichisaurio gracias Paquito dice por su cumpleaños, muchas gracias ya que el día de hoy estamos festejando el cumpleaños dice para el quinto Yadson, para Junior, para mi hijo, para Paco Yadson, Junior, el Diego y el buen meme hasta Austin, Texas, mis chamacos que se encuentran por allá en la Unión Americana para dedicar el tema nuevo y se llama para toda la gente que el día de hoy nos vino a acompañar nos vino a disfrutar de ese tema sabroso y lo vamos a dedicar para ustedes Tema nuevo señores, tema nuevecito para que lo bailen y lo gocen en este día, lo más nuevecito de mis amigos, la suerte sonidera, hoy en este gran día, lanzamiento de esta noche Bailamos Paco DJ Hoy lo más que sabroso Sonido 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 Y se llama como te recuerdo La suerte sonidera Sonido Vámonos a bailar Vámonos a la pisa Este es lo nuevo de la suerte sonidera Vámonos a bailar sabroso señores Y agarramos a la chica más hermosa de la noche Bailamos sabroso Ándele conmigo Se goza En ese mes de diciembre Ya festejando cuatro años de música y sabor El más poderoso Los reyes Están los pájaros Nalgones Colonia Nueva Hidalgo Ándele dice Lo nuevo de la suerte sonidera Ahora sí Ahí en la Catedral de la Muerte Mercado Sonorita Sonido Germany Bolsonia Salsifonia Tera Vierda Aventurero Próximo 6 Allá nos vemos Ritmo Paco DJ Ándele como dice Un día sabroso Sonido 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 Ahí están los huevos de mis amigos La suerte sonidera ¿Eh? ¿Qué mal lanzamiento esa noche? ¿Cómo dice el sabor? Ahí está para Raúl Vázquez Santa Ana, California Ya presentes Ándele con ritmo Para sonido Conces A topa ¿Qué me sabroso? ¿Cómo dice? ¿Qué me sabroso? ¿Cómo dice? Cuando eres tú para mí Recuerdo cuando me aferraba a ti Ándele con ritmo de sabor ahí está para saludar a mi hija Diana a mi esposa Felia para Santiago el Junior Diego, Paco, Meme ándele para el Osito Pachanguero y cuando yo te amaba todo lo daba ándele para Sincha González ya nos está viendo ándele como dice para Sonido Maquiabuelo ya están chupando un rechito ya llegó ya llegó el malacay vamos a gozar échale con ritmo ahí está para Sonido Malacay ahí está para la muerte allá en el barrio Somorita Sonido Yanzo esta noche para saludar a Sonido Mr. Pato Sistema Nerón Sistema Nerón Sonido Vanidoso ándele con ritmo por supuesto sonido de alí ándele se va desde Santa María para toda América para toda América suerte 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 sonidera eso será hasta ahí FATACO DJ FATACO DJ sonido cará cará sonido de alí Gracias por ver el video.